El magistrado explicó que se allanó al pedido de la Fiscalía, que a su vez ratifica que tanto Zacarías como Magleod realizaron omisiones en la declaración de millonarios bienes con que cuentan. Esta es una causa por declaración, supuesta declaración falsa, en términos sencillos, básicamente la problemática es de que presuntamente ante la Contraloría de la República, en el momento en que ambos eran funcionarios públicos, ellos omitieron declarar algunos bienes, en el caso del señor Zacarías creo que eran unas cocheras de un departamento en el Brasil y en el caso de la señora Magleod es un préstamo de dinero que la misma omitió en su declaración, ese es el proceso que tiene en el juzgado a mi cargo. La investigación avanza, es decir, esta era solamente una etapa procesal que debía de cumplirse, lo cual no optaba a que el Ministerio siga realizando la investigación en el marco del proceso de imputación. El abogado Ricardo Preda, defensor de los procesados, reiteró que la imputación contra sus clientes no es correcta, aunque igualmente están a disposición del proceso. Nosotros estamos convencidos de que la imputación sobre declaración falsa no es correcta y creemos que eso en su momento, si no el Ministerio Público habrán órganos jurisdiccionales que puedan apreciar de que la imputación ha sido presentada de manera incorrecta, producto de una investigación que ni siquiera tuvo como su origen una denuncia específica sobre este aspecto. Vamos a ver también si el Ministerio Público realmente aplica las reglas en todos los casos por igual y si la declaración falsa constituye como ellos lo consideran un hecho punible. Hay que recordar que el proceso por declaración falsa se inició luego de que ABC Color descubriera que Zacarías Irún y su esposa tenían bienes que no aparecían en su declaración jurada y, a medida que salían a la luz, ellos la iban cambiando.